Andrea, sigue a Andrea, ¿no? Andrea, pégale la pepa. Muy bien, a ver, muy bien, así todos para atrás, échale, todos, dale, 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 porque si lo pierdes, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, fuera, no, un pequeñito, un pequeñito, a ver, Miguel, vente para que le pegues, muy bien, ahorita le vas a pegar tú, todos, dale, 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 el que no cante no lo voy a pasear, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, ya le diste dos, ya le diste tres, ok, háganse para atrás, háganse para atrás, háganse para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, todos, dale, 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 Marrecio, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, la diste dos, ya le diste dos, ya le diste dos. si ¡Gracias!